Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RT Noticias. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales, también por Canal 12, en los municipios del Cesar, La Guajira y Magdalena. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. En el Copey, sicarios asesinaron a un hombre con arma de fuego. Policía lista para brindar seguridad en concierto de Silvestre Dalgón. A la cárcel, dos mujeres que robaron a una ciudadana. Autoridades exigen prueba de supervivencia para Mane Díaz. Taxi quedó incinerado en urbanización de Valledupar. Fuertes lluvias y deslizamientos azotan al Cesar. Cesar, tercero en Colombia, en muertes de niños por desnutrición. Las promesas del baloncesto sudamericano se enfrentarán en Valledupar. Atletas del mañana va por la remontada en casa este fin de semana. La actualidad de las informaciones en RTA Noticias. Arrancamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. Un hecho lamentable se ha registrado en un colegio público de Valledupar. Aquí está la historia. Un menor de 13 años de edad resultó herido con arma blanca por su compañero de clases en hechos registrados en la institución educativa Francisco Molina Sánchez de Valledupar. El ataque ocurrió en horas de la mañana del miércoles 8 de noviembre, cuando los dos menores de edad se encontraban al interior del aula de clases. Allí, en medio de juegos, uno de los involucrados al parecer sacó una navaja causándole la herida, por lo que fue trasladado hasta la Clínica Médicos Limitada en la capital del Cesar, donde se encuentra estable de salud. Mi hijo se llama Luis Santiago Arzuaga. Él estaba en el aula de clases con el profesor adentro en el aula de clases y comenzaron a jugarse y a darse puñitos con las manos y en un momento de eso él sacó la navaja, el niño Luis Alfonso sacó la navaja y me le dio una apuñalada en el toras. Aquí es delincuencia, aquí meten navaja, aquí venden droga, aquí los niños se matan a cuchillo, apuñalada y ninguno hace nada, ninguno toma ninguna clase de medidas en este colegio. Ninguno, ni los profesores, ni la Secretaría de Educación, ninguno, ni la Policía, ninguno. Aquí matan a cualquiera y muerto se queda. Y según ahora, porque él es menor de edad, no pueden hacer nada y si me lo hubiera matado. Al respecto, Celestino Torres Daza, rector del plantel educativo, señaló que el docente tomó las medidas correspondientes exponiendo el caso ante la Policía de Infancia y Adolescencia. El profesor del salón manifiesta que él vio que fue a un grupito ya cuando estaba ya el niño cortado, pues manifiesta de que no se dio cuenta en el sentido de que lo que sucedió. Ya el joven fue traído enseguida a sala de profesores con el mismo joven que lo agredió. Se llamó pues a Policía de Infancia y Adolescencia, a los padres de familia de todos estos jóvenes. Se activó pues la ruta, se aplicó todo lo que establece pues nuestro manual de convivencia para una situación de tipo 3. Asimismo, señalaron que este caso estaría en manos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y CBF para las labores del restablecimiento de los derechos del menor. Preocupante esta situación que se registró en este colegio de la capital de Cesar, las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Y precisamente que ha dicho el comandante de la Policía en el Departamento de Cesar, a esta hora la comunicación es con Lili Padilla de Reta Noticias. Lili, bienvenida a RTA. El comandante del Departamento de Policía Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinzón, se pronunció sobre el caso en el que un estudiante agredió a su compañero de clases en hechos registrados en el Colegio Francisco Molina Sánchez de Valledupar. Son dos menores de 13 años, no tienen todavía responsabilidad penal, en estos momentos están con Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el grupo interdisciplinario, haciendo todas las labores de restablecimiento de derechos. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 8 de noviembre, cuando los dos menores de edad se encontraban en el aula de clases. Según la madre del menor agredido, en medio de bromas, el presunto agresor sacó una navaja y le causó la herida en el tora, siendo trasladado a un centro asistencial para recibir ayuda médica. Las autoridades señalaron que el estado de salud del niño de 13 años de edad es estable, puesto que la herida fue superficial. Es de anotar que este suceso, que ha sido rechazado por la comunidad, quienes piden que se implementen estrategias que eviten este tipo de accionar que expone la integridad de los niños, está siendo atendido por la Policía de Infancia y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Vamos ahora al municipio de Sandío de las Flores. Allí fue lleno de un cadáver en estado de descomposición. Las autoridades están investigando para saber de quién se trata. En estado de descomposición, fallado el cadáver de un hombre del que aún se desconoce la identidad en el río Cesar. El cuerpo sin vida fue encontrado exactamente en inmediaciones de la finca denominada El Pastelillo, ubicada en la vereda Arroyondo, zona rural del municipio de San Diego Cesar, la mañana del martes 7 de noviembre. La escena fue descubierta por el administrador de la propiedad, quien al circular por la zona se precató del cadáver que fallado sin ropa, dando aviso inmediato a las autoridades, quienes llegaron hasta la zona para realizar los actos urgentes. Según el reporte policial, el deceso del hombre al parecer se produjo por inmersión, sin embargo, la policía inició el proceso investigativo para determinar detalles de este hecho. Pese a que la mañana de este miércoles 8 de noviembre circuló mediante redes sociales que el cuerpo había sido hallado en el río Guatapurí, en Valledupar, la policía confirmó que el caso ocurrió en San Diego. Por lo anterior, personal del CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor que determinará las verdaderas causas de su muerte. Seguimos con información judicial aquí en RT Noticias. Vamos hasta el sur del Cesar, hasta Aguachica, y un hombre fue asesinado en un estanco de esa localidad. Un hombre identificado como Eudes José Sánchez fue asesinado con proyectil de arma de fuego cuando se encontraba sentado en un establecimiento de razón social en el municipio de Aguachica, Cesar. El homicidio ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía de este miércoles 8 de noviembre, exactamente en la calle Octava con Carrera 10 del barrio San Roque, en el municipio indicado. En medio del acto criminal, el Otsisto recibió dos heridas producidas de bala a la altura de la cabeza por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, según las autoridades. Los presuntos homicidas llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima fatal, disparándole de manera indiscriminada en repetidas ocasiones. Una vez acabaron con su vida, huyeron del lugar de los hechos. Personal del CTI de la Fiscalía llegó hasta el lugar para realizar los actos urgentes. Otra situación lamentable se registró en el municipio de Aguachica, en el sur de nuestro departamento. Una joven de solo 19 años fue asesinada aparentemente por su expareja sentimental. Tristes y conmocionados se encuentran los habitantes del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, luego que se conociera la trágica y lamentable muerte de una joven de 19 años de edad. La mujer, que respondía al nombre de Ana Miletzo Escomparedes, murió en manos de sus compañeros sentimental, quien de manera indiscriminada lo ocasionó varias heridas por arma cortopunzante en hechos que son materia de investigación. De acuerdo a la información que suministró la madre de la víctima fatal, esta la llamó vía telefónica para manifestarle que su expareja, identificado por las autoridades como Roberto Carlos Prada Barrios, presuntamente le propinó tres heridas en el abdomen, una en el cuello y otra en la espalda. Razón por la que fue trasladada hasta el Hospital Regional José David Padilla Villafañe de la Población, donde los galenos informaron minutos después su triste deceso debido a las complicaciones en su salud tras las lesiones recibidas. Este caso ha generado rechazo e indignación en la comunidad de general, quienes piden justicia para Ana Milet, quien era una estudiante del Programa de Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena en Aguachica. Un nuevo hecho criminal se produjo en el municipio del Copay, Cesar, que dejó como resultado a un hombre identificado como Jorge Pacheco, conocido como el Tende, sin vida. La víctima fatal fue asesinada en horas de la noche del martes 7 de noviembre, exactamente en el barrio San Martín del municipio de Mención. El hoy fallecido se encontraba en su residencia, cuando al parecer fue abordado por un sujeto armado que le ocasionó varias heridas por arma de fuego, de acuerdo a los datos que proporcionaron las autoridades. Debido a los impactos de bala, la víctima murió de manera inmediata en el lugar de los hechos. Se conoció que los presuntos criminales que se movilizaban en motocicleta lograron huir luego de cometer el asesinato. Por consiguiente, la Policía Judicial realizó los actos urgentes. Asimismo, iniciaron las indagaciones para dar con los autores del hecho de sangre. Vamos a cambiar rápidamente las informaciones porque las autoridades están listas para el gran concierto de Silvestre Dangón, que se cumplirá durante dos días, el 10 y 11 de noviembre. El Departamento de Policía Cesar anunció que tomará medidas preventivas con el objeto de garantizar la seguridad durante el lanzamiento del álbum musical del cantante de la música vallenata Silvestre Dangón. El comandante del Departamento de Policía Cesar, Eduardo Chamorro Pinzón, manifestó que se realizó un consejo de seguridad, donde se abordaron las estrategias que se implementarán durante el evento programado para el 10 y 11 de noviembre en el Parque de la Leyenda Vallenata. Vamos a tener un componente de refuerzo en Valle de Upar, un grupo importante para asumir el servicio de seguridad en el sitio donde va a realizarse el evento. Además de eso, vamos a tener un dispositivo policial también para el municipio, donde se va a generar la tranquilidad para que la gente pueda salir a disfrutar y pueda hacer sus actividades normales. Un amplio componente policial estará desplegado en la ciudad de Valle de Upar mediante un servicio especial que permita a los seguidores del cantante Urumitero disfrutar de las canciones del álbum titulado Tamalo, que hace parte de su décimo sexto trabajo musical. Bueno, este es un evento que atrae gente hasta del interior, es un evento que requiere de un servicio especial, vamos a tener un apoyo importante generando la seguridad con círculos o anillos de seguridad, con un buen filtro para que la gente pueda disfrutar y que no se vaya a presentar ningún inconveniente, van a estar los organismos de socorro. De acuerdo al coronel, la seguridad que se brindará en este evento es de alguna manera similar a la que proporcionan durante el Festival Vallenato debido a la magnitud del mismo. Es de precisar que el 9 de noviembre se llevará a cabo una caminata por las calles de la Capital Mundial del Vallenato en el que el artista compartirá con sus seguidores las canciones que han logrado gran acogida desde su lanzamiento el pasado jueves 2 de noviembre. Y ya está lista la caravana silvestrista que comenzará mañana a las 3 de la tarde en el Parque El Viajero. Al final de esta emisión les voy a mostrar todo el recorrido que tendrá esta caravana hasta terminar en el Parque de la Leyenda Vallenata. Otras informaciones judiciales indican que dos mujeres fueron enviadas a la cárcel por aparentemente robar a una ciudadana. Medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos mujeres identificadas como Wendy Carolina González Silva y Mari Yulis Ardila González, determinó el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. Las féminas son señaladas por la Fiscalía del delito de hurto calificado agravado por los hechos presentados el pasado lunes 6 de noviembre en un local denominado Mercaplaza en inmediaciones del barrio La Granja en el sector del mercado público de la capital del César. Allí, las implicadas que tienen antecedentes judiciales por los delitos de fuga de preso, falsedad personal y hurto calificado agravado durante los años 2016, 2017 y 2018 habrían despojado una mujer de sus pertenencias, entre ellas cuatro tarjetas de crédito y débito. Hecho delitivo que quedó grabado mediante cámaras de seguridad del lugar. En el video se observa que las procesadas arrojan unas mazorcas al suelo, por lo que la ciudadana se agacha para recogerlas aprovechando el momento para sacarle las pertenencias antes descritas. La víctima se precató del robo, dando aviso inmediato al vigilante de la zona, quien al revisar las cámaras, observa el accionar de González y Ardila, quienes no aceptaron los cargos mediante las audiencias. Este caso está siendo investigado por las autoridades. Volvemos al municipio de Barranca porque estamos muy pendientes de lo que pasa con el caso del padre de Luis Díaz. Las autoridades están pidiendo, igualmente a su familia, pruebas de supervivencia. En el municipio de Barrancas, La Guajira, la incertidumbre crece debido a que Luis Manuel Díaz, conocido como Mane, completa 11 días en cautiverio a manos del ELN. A pesar de la reciente reubicación de las unidades de la Fuerza Pública en la Serranía del Perijá para asegurar su liberación, la demora en su regreso ha llevado a las autoridades locales y la familia de Díaz Marulanda a solicitar con insistencia una prueba de supervivencia. Las expectativas se avivaron cuando la guerrilla emitió un comunicado indicando que el proceso de liberación se había visto afectado por operaciones militares, lo que llevó al despliegue de aproximadamente 300 efectivos de seguridad en la zona. Sin embargo, la falta de noticias sobre Mane ha mantenido en vilo a la comunidad y a las autoridades. En medio de la preocupación generalizada, las autoridades y la familia del secuestrado han hecho un llamado urgente para obtener pruebas de que este sigue con vida y en buenas condiciones. De igual manera, en el municipio de Barrancas y toda la Guajira esperan ansiosos el regreso seguro del padre de Lucho, quien ha permanecido secuestrado por más de una semana. Hay cadenas de oración por la liberación del padre de Luis Díaz Mane Díaz. Igualmente, las autoridades siguen los operativos en diferentes partes de la Guajira e incluso contactos con Venezuela para saber si está en el vecino o país. Un taxista pasó un gran susto en esta capital. Su vehículo quedó totalmente incinerado. En una alarmante escena ocurrida a la madrugada de este miércoles, un vehículo tipo taxi de placa TLV 279 fue consumido por un incendio en la urbanización Terraza 64 de Valledupar. Según las primeras investigaciones, todo apunta a un cortocircuito como la causa principal del siniestro. Los residentes de la urbanización se vieron sorprendidos por un resplandor y un denso olor de humo que se elevaba por la zona. Rápidamente alertaron a los servicios de emergencia de los bomberos, quienes llegaron al lugar para controlar la situación. Al respecto, las autoridades competentes iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas y evaluar si hubo alguna negligencia en el mantenimiento del automóvil. Las fuertes lluvias que se registran en todo el país también afectan al departamento del Cesar y hay deslizamientos en varios sectores. Una perturbación atmosférica en el Mar Caribe ha desencadenado fuertes precipitaciones en las regiones centro y norte del departamento del Cesar, lo que ha dado lugar a desbordamientos de caños y deslizamiento de tierra, generando serios problemas en las vías rurales. En la parte alta de la serranía del Perijá, municipios como Codasi y Manaure, así como la zona veredal de la Jagua de Ibirico, las comunidades se enfrentan a un aislamiento prolongado debido a los numerosos derrumbes que han bloqueado las carreteras. Esta situación impide a los pequeños productores moverse y, lo que aún es más crítico, transportar su cosecha de café, que se encuentra en riesgo de pérdida. Además, se han registrado entre 20 y 21 deslizamientos de tierra a lo largo de las vías que conectan las veredas El Caudaloso y La Guarumera, lo que ha obstaculizado el tráfico vehicular y el acceso de animales. Ante esto, el gobierno del Cesar anunció que desde la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático ha venido trabajando con cuadrillas articuladas con las oficinas municipales de gestión de riesgo, las alcaldías locales y el Banco de Maquinaria Amarilla para atender las emergencias y desbloquear las vías terciarias para permitir la circulación de las comunidades con sus productos. Además, explicaron que se encuentran trabajando en los municipios de Manaure y La Jagua de Ibirico, ayudando a habilitar las vías terciarias con equipos del Banco de Maquinaria del Departamento, como también el suministro de agua potable a través de carros cisternas y la entrega de ayudas humanitarias a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones. A la comunidad que se encuentra en inmediaciones a la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, las autoridades recomendaron permanecer en alerta ante posibles escenarios de riesgo como movimiento en masa, inundaciones o crecientes súbitas. Ya se conocen cuáles son los ocho equipos clasificados a los dos cuadrangulares. Enseguida de comercial les cuento los detalles con Eduardo Iván Retamoso Polo en nuestra sección RTA Sport. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte, buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país, con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte, líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad. Traducido por breedores, líder en el Cesar. comerciante y empresario. Desde la Cámara de Comercio de Valladupar le informamos que en cumplimiento de la circular expedida por la Superintendencia de Sociedades, hoy en día órgano de vigilancia y control de la actividad registral, le informamos que implementamos nuestro sistema de fraudes para vigilar de manera permanente nuestros registros públicos, lo cual significa que estaremos enviando alertas a los correos electrónicos una vez se soliciten a través de nuestras ventanillas o página web cualquier tipo de cambio o modificación a su registro para que pueda oponerse de conformidad. Para mayor información lo invitamos a acercarse a nuestra entidad o realizar las consultas a través de los medios virtuales establecidos para ello. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años, en este lugar la realidad es más sincera, tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue en tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y herederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica del Cesar S.A. Líder en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Bueno, llega toda la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo para contarnos qué está pasando con los cuadrangulares. ¿Cómo se definirá esto? Y más información deportiva. Eduardo, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy especial a usted. Muy buenas noches. Buenas noches para nuestros televidentes. Esto es RTA Sports. Comenzamos hablando del torneo sudamericano de Mano Sexto que se va a desarrollar en la ciudad de Valle de Upar porque ya está casi todo listo para albergar ese magno evento en el Coliseo ubicado en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría. Valle de Upar será sede del 16 al 20 de noviembre de los sudamericanos sub-17 de baloncesto. 96 jugadores de las 8 selecciones provenientes de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia ofrecerán un espectáculo deportivo imperdible que servirá como lanzamiento oficial del moderno Coliseo de Baloncesto del Complejo Deportivo La Gota Fría. Los tres primeros equipos clasificados tendrán la oportunidad de disputar la Liga de las Américas en el año 2024. La importancia de este torneo no solo radica en la coronación del nuevo campeón sudamericano, sino en la asignación de tres cupos para la Liga de las Américas, un certamen en el que compiten equipos de toda América, clasificados de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, y de Centroamérica y del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y las Bahamas. Brasil, actual campeón y Argentina, ocho veces ganador, junto con otros países como Uruguay y Chile, prometen un torneo emocionante de alto nivel. El torneo se jugará con dos grupos de cuatro equipos, con el propósito de que los dos equipos mejores posesionados de cada grupo avancen al cuadrangular final. El evento deportivo que tiene como protagonista la pelota naranja promete ser un emocionante encuentro entre las futuras estrellas del baloncesto sudamericano, donde el prestigio y la competencia marcarán un hito en el deporte regional. Hablemos ahora de fútbol, porque Atletas del Mañana, en el partido de ida de la sexta fase del torneo de la primera C, fue derrotado en condición de visitante cuatro goles por uno. Ahora quiere revertir esta situación, este marcador en el Estadio Municipal de Bosconi el próximo domingo. El partido de ida de la sexta fase del campeonato de la primera C entre Atletas del Mañana y Siamén de Cúcuta terminó a favor de los fronterizos cuatro goles por uno. El encuentro se disputó en la capital del departamento de Norte de Santander el pasado fin de semana. Los cesarenses tratarán de remontar este marcador y así poder lograr la histórica clasificación a semifinales del torneo que organiza el fútbol. El partido de vuelta se jugará el domingo 12 de noviembre en el Estadio Municipal de Bosconia desde las tres de la tarde. Los bosconeses esperan contar con el apoyo de la afición para que puedan ser testigos de la hazaña que intentarán realizar. Para este crucial y decisivo cotejo, Atletas del Mañana contará con el regreso a la nómina titular de dos de sus principales figuras, como lo son Carlos Almenares y Ronald Murillo. Equipo azul, que fue sancionado a inicio de este año por The Fútbol, es el actual subcampeón del certamen deportivo. Por consecuente, ha sido el club cesarense que más lejos ha llegado a este campeonato, tarea que quiere mejorar el equipo de Bosconia que dirige el profesor Jamie Arrieta. Están listos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del torneo de la primera edición del fútbol colombiano. Junior con angustia ingresó a este preciado lote. Hoy se conocerán los grupos de estos cuadrangulares. La expectativa en la liga colombiana se mantuvo el máximo en la fecha 20, ya que contra todo pronóstico, los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales permanecieron inquebrantables. Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, quienes enfrentaban la amenaza de quedar por fuera, aseguraron su lugar en esta fase crucial, uniéndose a los clasificados previos Águilas América, Medellín, Tolima Nacional y Millonarios. El equipo tiburón no estaba dispuesto a complicarse en su partido en casa contra el Atlético Huila, por lo que aseguró su clasificación al ganar dos goles por cero. Luis Cariaco González marcó el primer gol a los cinco minutos del juego, brindando tranquilidad a la costa caribeña. Didier Moreno anotó el segundo tanto al comienzo de la segunda mitad. Con 30 puntos, el Junior se ubicó en la sexta posición de la tabla, incluso superando a Millonarios. Ahora la lucha estará por ser el líder del cuadrangular B. América de Cali espera ganarle a Bucaramanga para confirmar su segundo lugar. Medellín tiene una segunda opción, y Tolima solo espera un milagro para quedarse con ese punto invisible. La Di Mayor confirmó que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2-2023 se realizará este miércoles 8 de noviembre a las 10 de la noche, una vez finalizados los partidos de la jornada. La bandera Panamericana llegó a Barranquilla. El alcalde Pumarejo y Elsa Noguera, la gobernadora, la alocieron durante el compromiso del Junior Anteatlético Huila. En Barranquilla se desarrollarán los Juegos Panamericanos en el año 2027. Un nuevo capítulo deportivo comienza en Barranquilla con la llegada de la bandera Panamericana, marcando el inicio del recorrido que atravesará a la ciudad. El punto de partida fue el Estadio Metropolitano, donde se llevó a cabo el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Huila la noche del martes. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, tuvieron el honor de encabezar este significativo acto. En un ambiente de entusiasmo y orgullo, Noguera expresó Estamos felices, este es el segundo evento más importante después de los Olímpicos y esta es una ciudad que recibe con cariño y decisión a todos los que vengan de afuera. Por su parte, la ministra de Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, instaló el primer comité organizador de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, en los que, por segunda vez, el país será sede. De esta forma, los mandatarios invitaron a los barranquilleros a mantener encendida la llama de este evento deportivo. Se ha cumplido en la ruta Valledupar-Pueblo Bello una carrera ciclística que fue custodiada por el Ejército Nacional. 90 ciclistas de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, participaron en la carrera ciclística denominada Eco Travesía BIMOD 70, Ruta Ancestral Valledupar-Pueblo Bello. Activen y apoyen el tema del deporte, más aún cuando es recreativo. Esta actividad fue custodiada durante todo su trayecto por 140 soldados profesionales y regulares del Batallón de Ingenieros. Este tipo de eventos, finalmente, es los que nos traen y nos llenan de orgullo a nuestro Ejército Nacional, ya que la población civil viene hasta acá, hasta Pueblo Bello, desde Valledupar, desde muchas partes de La Guajira, muchas partes del Cesar y de otros departamentos, aquí a conocer estos bellos municipios. El Teniente Coronel Elber Benítez Camargo, comandante del Batallón de Ingenieros, resaltó el trabajo que realizaron los deportistas y sus hombres e invitó a los cesarenses para que se movilicen por las carreteras de este departamento con total normalidad. Tenemos alrededor de 140 hombres divididos en una compañía con soldados profesionales y regulares. Con esta actividad deportiva, los soldados dejaron ver su labor para proteger lo ambiental, social, turístico, deportivo y la seguridad que brindan a los habitantes de todas las poblaciones del país. Esto es todo en Información Deportiva. Subaldo, usted continúe con más noticias en RTA. Buenas noches. Eduardo, muchísimas gracias. Ya se van conociendo los primeros alcaldes ratificados de manera oficial por parte de la red de Oriel. Entregaron credenciales a los alcaldes de Pailita Becerril y del municipio de Pueblo Bello. La Comisión Escrutadora Departamental resolvió en las últimas horas las apelaciones que mantenían en vilo a los habitantes de los municipios de Pailitas, Pueblo Bello y Becerril, en donde no se había declarado la elección de sus respectivos alcaldes tras la no aceptación de los resultados en las elecciones del pasado 29 de octubre. De acuerdo con el Acta de Escrutinio Municipal, Alfredo Boorquez Gallardo fue el ganador de las elecciones en el municipio de Pueblo Bello con un total de 5.758 votos. Al final, se mantuvo la diferencia de 53 sufragios con el aspirante Jorge Emiro Landazábal, quien obtuvo 5.705 votos. De igual manera, se declaró la elección de Alexander Toro Pérez como alcalde electo del municipio de Pailitas, al obtener un total de 5.045 votos, 122 más que Edwin Eulíces Lobo Mora, quien obtuvo 4.923 sufragios. En cuanto a la elección del alcalde del municipio de Becerril, la comisión escrutadora confirmó que luego de una reñida votación y por solo 112 votos de diferencia, Fabián Martínez derrotó a Andrés Fernández en la carrera por la alcaldía, último municipio en declarar formalmente alcalde electo. Martínez obtuvo 5.838 votos, mientras que Fernández alcanzó 5.726 sufragios. El escrutinio es el proceso mediante el cual son verificados y consolidados los resultados de las votaciones por cada candidato y listas de candidatos consignados en las actas E14 tras realizarse elecciones. De acuerdo con la plataforma de seguimiento de los escrutinios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, este proceso ha concluido en todos los municipios del Cesar. Poco a poco se irán conociendo los nuevos mandatarios de manera oficial. Mañana entregarán credenciales aquí en la capital del Cesar, según ha reportado la Registraduría, a partir de las 9 de la mañana. De otro lado, hay preocupación y molestia entre los usuarios de la empresa Endupar porque esta entidad no avisó oportunamente que el servicio de agua sería suspendido. La empresa Endupar, por medio de sus redes sociales, dio a conocer que algunos puntos de la ciudad de Valledupar estarían sin agua el día 8 de noviembre, por lo tanto, enviaron un mensaje a la comunidad. Endupar informa que con el propósito de reparar la emergencia por una gran fuga de agua potable en el Parque del Viajero, habrá un cierre de planta, por lo cual se verá afectada toda la ciudad. Sugerimos abastecerse del líquido vital. Estamos trabajando para restablecer el servicio. La comunidad se ha pronunciado por medio de comentarios, mostrando su molestia porque, según la empresa Endupar, en el momento en que avisaron, ya no contaban con agua potable en sus sectores. Esta es una situación repetitiva por parte de Endupar, que suspende el servicio de agua, pero no le informa a los usuarios, lo que genera molestias entre los clientes de esta empresa que presta el servicio de agua potable y alcantarillado en nuestra capital. El Instituto Nacional de Salud ha reportado que el César ocupa el tercer puesto a nivel nacional en departamentos con más casos de muertes por desnutrición. El Instituto Nacional de Salud ha revelado datos alarmantes sobre la mortalidad infantil en Colombia en lo que va corrido del año 2023. Según los informes más recientes, 680 niños menores de 5 años han perdido la vida debido a enfermedades que podrían haberse evitado. El boletín epidemiológico semanal del INS señala que la desnutrición ha causado la muerte de 247 niños, mientras que 100 fallecieron a causa de enfermedades diarreicas agudas y 333 debido a infecciones respiratorias agudas. Un dato especialmente preocupante es que el departamento del César se encuentra en el tercer lugar en mortalidad infantil por desnutrición. Según el informe, 19 niños han perdido la vida debido a desnutrición en este departamento, de los cuales 17 casos ya han sido confirmados y dos se encuentran bajo investigación. Por otro lado, la Guajira encabeza la lista como el departamento más afectado con 52 niños fallecidos debido a estas enfermedades prevenibles, seguido por el chocó que registra 31 casos. En cuanto al César, además de los 19 casos de desnutrición, las cifras muestran que 7 menores han fallecido debido a infecciones respiratorias agudas con 4 casos confirmados y 3 en proceso de investigación. Además, se han reportado 3 casos de enfermedades diarreicas agudas en la región. Las autoridades sanitarias y gubernamentales están trabajando en la búsqueda de soluciones para abordar esta problemática que impacta a los niños más vulnerables del país. ¿Cómo está la situación del arbolado público aquí en Bayou Park? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Cómo están los árboles en nuestra capital? Un informe especial de Resta Noticias, enseguida de Comerciales. En la Facultad de Ingenierías y Tecnologías ofertamos 3 especializaciones. Especialización en calidad y producción en la industria alimentaria, especialización en energías renovables y nuestra especialización en ingeniería de software. Inscripciones abiertas hasta el 30 de noviembre. Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40 mil pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0 kilómetros. Aplica términos y condiciones. Decidí estudiar medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales, médicos con un enfoque investigativo, crítico y humanístico. Somos uno. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Aquí regresamos con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Los árboles. Esos que nos enorgullecen porque en cada casa de nuestra ciudad hay un árbol de mango o un árbol de cualquier otro tipo. Pero lo importante es que hay un árbol. Nosotros hemos preparado un informe especial sobre la situación de los árboles aquí en nuestra capital. Informe especial de RTA Noticias. En un testimonio de vida se convirtió el conductor de un vehículo marca Mazda 626 color silente ocurrió cuando el conductor del vehículo identificado como Enrique Mesa de 41 años luego de que un árbol cayera encima del automóvil en el mercado público de Valledupar. Por un milagro de Dios, Enrique Mesa, un vendedor de frutas de Valledupar, se salvó de morir trágicamente aplastado por este árbol de caucho luego de que una de sus ramas enorme y frondosa le cayera a su vehículo. Paré un momentico, recojo una bolsa de una verdura ahí y en el momento que me bajo yo miré para arriba que eso había trackeado cuando vi que eso venía para el suelo yo corrí hacia aquí hasta la esquina y cayó la rama encima del carro si no me mata a mí también. Enrique Mesa lleva más de 15 años recorriendo las calles de Valledupar. A diario vende frutas y verduras. El 12 de julio del 2023 quedará marcado en su memoria como el día que Dios le hizo un milagro. Esa mañana que jamás olvidará vio caer sobre su vehículo una enorme rama de un árbol de caucho. El reloj marcaba un poco más de las 5 de la mañana cuando llegó hasta la carrera 12 en inmediaciones del mercado público de la capital del Cesar para comprar como de costumbre los productos que posteriormente venderían toda la ciudad. Al terminar dicha compra se subió al vehículo Mazda 626. De repente, escuchó un estruendoso y espeluznante sonido de la rama de un árbol de caucho que por poco le arrebata la vida. Su vida, su carro, quedaron debajo de las ramas desparramadas en la calle. Todos los pensamientos míos fue volver al carro pero vi que no tenía tiempo y yo mejor salvé la vida mía. Yo corrí. Así como este árbol viejo y quebradizo se encuentra más del 70% del arbolado en la ciudad. Cifra obedece al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que representa un peligro inminente para la comunidad. Desafortunadamente, nos hemos encontrado que algunas personas vienen envenenando los árboles, vienen afectando su integridad física. Nos encontramos que son taladrados y posteriormente le adicionan parece ser aceite de motor. Y esos árboles han perdido su integridad y están ya muriendo. Lo que uno puede palpar en la ciudad de Valledupar es que es muy deficiente la atención que se le presta al arbolado urbano de la ciudad. Una atención adecuada que requieren estos árboles y no sigan ocurriendo incidentes como los que se han presentado especialmente con los árboles antiguos. No obstante, de acuerdo al Secretario Ambiental del Departamento del Cesar, Odacir Camargo Castro, en Valledupar hay alrededor de 74.000 árboles en espacios públicos, de los cuales el 40% necesita intervención, según un estudio del año 2017 del Plan de Manejo de Arbolado Urbano. Documento que se realizó con la colaboración de USAID y el gobierno del municipio de ese momento, nos dice que en Valledupar hay 74.000 árboles en el espacio público, de los cuales el 40% requiere alguna intervención para su recuperación, no necesariamente erradicación. Pero, ¿qué están haciendo las autoridades administrativas al respecto? Desde la Administración Municipal, especialmente desde la Oficina de Gestión Municipal del Riesgo, hemos venido haciendo no solamente diferentes recorridos conjuntos con Corpo Cesar para hacer la evaluación fitosanitaria de estos árboles que ya tienen algún tiempo en la ciudad. Venimos desarrollando un plan de manejo a estos árboles, de los cuales pronto sacaremos el decreto de los árboles patrimoniales de la ciudad de Valledupar y daremos a conocer cómo venimos trabajando en pro de estos árboles. Solicitamos a la Oficina de Gestión de Riesgo, se hiciera una comisión en la cual estuvo parte de la Oficina de Gestión de Riesgo, estuvo Corpo Cesar y nosotros como bomberos asistimos. Comenzamos la actividad ya en la Glorieta del Indio, en la Glorieta del Terminal y subimos como si vinieramos para la Ceiba. Ahí marcamos los árboles que habían que hacerle algunas intervenciones y otras casi que erradicaciones. Hay unos árboles que están demasiado viejos, que están enfermos, otros que están las ramas están secas, otros que tienen las ramas sentidas porque ya ciertos vehículos de cierta altura le han dado golpe y entonces las ramas están sentidas. Situación que si le cae a un motociclista o un transeúnte o a un vehículo pequeño podría generar daño o pérdidas humanas, Dios no lo permita. Hagan mantenimiento a los árboles. Un palo de esos viejos en esa carretera central de Vaino no pasó algo mayores. Menos mal que en ese momento no iba pasando ni una persona, ni un carro, ni una moto, ni nada. Porque estos palos ya no es para que existan. Entonces, el cuerpo CESAT tiene que estar más pendiente y también el alcalde que se mueva y que mire porque mire hay bastantes árboles aquí que están bastante podridos y están dañados. Entonces necesitamos que las autoridades se hagan presentes. No es que vengan, siempre vienen a quitar el espacio público, mandan a que le quiten una mercancía, todo eso, no. ¿Cómo es el proceso entonces para talar un árbol cuando representa peligro para la integridad de la comunidad o de los bienes públicos y privados? ¿Cuál es la autoridad competente que responde o a la que se debe acudir para obtener dicho permiso? Todas las podas requieren un permiso, una autorización de la Corporación Autónoma Regional. Nosotros lo que hacemos es, una vez consolidamos el proyecto de acuerdo a los requerimientos de la comunidad y de acuerdo a la información que recopilamos con el equipo técnico de la Secretaría, pasamos ese informe a Corpo Cesar para que ellos nos autoricen esa intervención. Son intervenciones en algunos casos de podas muy fáciles de hacer que requieren de pronto descubrir también todo el tema de iluminación del alumbrado público teniendo en cuenta que eso también representa un peligro en tema de seguridad. De acuerdo con Antonio Rudas Muñoz, director del Programa de Ingeniería Ambiental y de la Maestría en Gestión Ambiental de la Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar cuenta con una cobertura de más de 106.000 árboles de todo tipo de especies, pero mayoritariamente son de mango, árboles que en su gran mayoría ayudan a mitigar los efectos directos a la exposición del sol durante la temporada de menos lluvia conocida coloquialmente como verano. De la cantidad de árboles existentes en la ciudad, aproximadamente el 80 por ciento según el investigador se le han evidenciado unas patologías que requieren atención prioritaria. Son innumerables los beneficios que proporcionan los árboles. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, permiten disminuir el efecto de gases invernadero, absorben el CO2 de la atmósfera y producen oxígeno. Nosotros hemos encontrado patologías alrededor de tres temas. Uno, el ataque de plagas. Hay plagas alrededor de los árboles que están generando que ellos se desmejoren y se enfermen. Lo otro son las enfermedades. Hay algunas patologías muy particulares de los árboles, principalmente la gomosis, en cuanto a plagas principalmente el comegen. Y lo otro es problemas mecánicos, físico mecánicos. Las ramas por donde pasan los carros son maltratadas, la gente clava tornillos y clavos y otros objetos en el cuerpo de los árboles y están generando enfermedades. El árbol nos da todo, nos da vida, el oxígeno puro. En estas épocas, por ejemplo, de calentamiento global, es nuestro mejor compañero. Tanto las autoridades como las comunidades deben dejar de ver los árboles como parte del mobiliario. Son seres vivientes que nos prestan muchos servicios ecosistémicos. Las altas temperaturas que estamos viviendo en esta temporada en Valledupar, si no fuera por la gran cantidad de árboles que hay en la ciudad, se imaginan lo que estaríamos padeciendo. En Valledupar, las especies más comunes son en un 80% de mango, de acuerdo con el docente Antonio Rudas. Sin embargo, se encuentran otras especies como el de algarrobillos y el de caucho, árbol que ha ocasionado diferentes incidentes en la ciudad. ¿Es viable entonces sembrar este tipo de especies en zonas urbanas? Los árboles de caucho sufren mucho cuando por una obra es necesario cortarle las raíces, se ponen muy tristes y en algunas ocasiones se caen. No podemos seguir sembrando árboles de caucho en bulevares angostos, tenemos que sembrarlos en parques, espacios amplios, incluso hasta en la misma orilla de río. Los árboles de caucho en términos ecosistémicos son muy valiosos, dan alimento a muchas especies, a los murciélagos que son diseminadores, son grandes reforestadores, diseminadores de semillas, a los loros, a muchas aves con su fruto, pero requiere espacios abiertos, no se puede estar sembrando en espacios tan pequeños. Los más antiguos son estos árboles de caucho que tienen unas ramas inmensas con un grosor impresionante y estos árboles los consigues en la avenida Simón Bolívar, subiendo hasta la glorieta de los gallos, subiendo hasta la mariamulata, llegando hasta el pedazo de acordeón. En toda esta avenida presenta ese tipo de arbolado con una situación bastante, bastante crítica. El secretario de gobierno Víctor Hugo Martínez Gutiérrez propuso hace más de 10 años un acuerdo que tenía como propósito crear la oficina del árbol. y así lo concebimos hace alrededor de 20 años cuando tuvimos el criterio de impulsar ante el Consejo de Valladolipar un acuerdo para crear la oficina del árbol. Lamentablemente el Consejo de esa oportunidad inicialmente se entusiasmaron previo estudio que hizo la administración de Luis Fabián Fernández y pareciera que fue una sanción en contra mía por parte de los concejales y eso generó digamos que un gran atraso porque el arbolado de Valladolipar es un patrimonio ecológico importantísimo. Con esta oficina se buscaba implementar una política pública que beneficiara los árboles en la ciudad. El manual del árbol dice cuándo se podan los árboles en la ciudad, cuándo se reemplazan, dónde se siembran, cómo se siembran, qué tipo de árbol se sembraría en Valladolipar. En 1998 Valladolipar fue nombrada como el municipio verde de Colombia. Cuidar los árboles es de suma importancia para tener una ciudad con una infraestructura verde, organizada, planificada y sostenible. Sin embargo, pese a que esto juega un papel imprescindible en la mitigación del cambio climático, reducen el riesgo de desastre, mejoran la calidad de vida, la calidad del aire y mitigan asimismo la contaminación urbana, en la ciudad nos implementa un plan de gestión ambiental que regule qué tipo de árbol se debe sembrar, cuáles serían las condiciones para hacerlo y las medidas que a futuro se deben tomar para así garantizar su buen mantenimiento y evitar riesgos que representen un peligro para la vida de los ciudadanos. Este informe usted lo puede ver nuevamente en nuestras plataformas digitales y detallar cómo está la situación de cada uno de los árboles en nuestra capital. Ahora voy con información del entretenimiento, información de la farándula. Carolina Duarte es una actriz vallenata, una actriz cesarense que se ha destacado en la televisión nacional. estuvo de visita por el río Guatapurí y también por allí por la estatua de Diomedes Díaz. La talentosa actriz vallenata Carolina Duarte ha dejado a sus seguidores en estado de asombro tras visitar el emblemático Parque La Provincia de Valledupar y compartir con sus seguidores en redes sociales su experiencia junto a las icónicas estatuas de Diomedes Díaz. En una serie de fotos y videos esta mostró su indiscutible belleza y carisma generando una ola de reacciones mistas entre los seguidores. Recordemos que recientemente se tuvo que trasladar de su ciudad natal en busca de oportunidades laborales después de enfrentar dos años sin recibir ningún ingreso económico. Sin embargo, su visita a la capital mundial del vallenato se convirtió en un momento especial para ella y sus seguidores. Carolina Duarte quien ha participado en dos exitosas producciones televisivas inspiradas en la rica tradición vallenata encarnando personajes memorables hizo su primera aparición en la serie Diomedes Díaz interpretando el rol de Berta lo que la consolidó como una actriz versátil y talentosa posteriormente la vimos en Leandro Díaz donde deslumbró en el papel de Tomasa ganándose aún más el aprecio de la audiencia es así que las imágenes y videos compartidas por ellas junto al cacique no solo resaltaron su belleza y elegancia sino que también sirvieron como recordatorio de su profundo amor por su tierra y su devoción a la cultura vallenata ahí está el reporte de esta joven actriz que visita con alguna frecuencia nuestra capital y siempre pasa por el monumento de Diomedes Díaz de Martín Elías y por el río Guatapuy Luisa Fernández es una influencer nacional que parece que tiene problemas de depresión aquí les cuento de qué se trata la influencer Luisa Fernanda W dio a conocer por medio de sus redes sociales que no la está pasando muy bien con su cuerpo debido a que ha aumentado de peso y su ropa no le queda por medio de videos mostró como su ropa ya no cierra y con una foto de con un mensaje para sus seguidores por otra parte es que yo no entiendo porque hay gente que dice hay cosas peores en la vida quien está diciendo que no hay cosas peores en la vida quien está diciendo que hay gente que no la pasa más o sea que realmente la pasa mal por medio de su historia también explicó a sus seguidores debido a que ha estado siendo criticada fuertemente por los internautas ojalá Luisa Fernanda pueda superar esta situación que es muy reiterativa en estos días en estas personas que son influencers pero además en artistas nacionales e internacionales y hablando de artista Elder Dayan celebró el cumpleaños de su esposa con una gran celebración el reconocido cantante vallenato Elder Dayan Díaz celebró un aniversario significativo este martes 7 de noviembre junto a su esposa Milena Robayo en una emotiva publicación en Instagram Elder compartió su felicidad con el mensaje una gran fecha para recordar siempre hoy uno más de nuestros aniversarios amor pido a Dios que sean muchísimos más a pesar de su imagen efusiva y compromiso con sus seguidores en el escenario el corazón de Elder ha estado ocupado durante más de 16 años por Robayo madre de sus tres hijas con quien espera pasar el resto de su vida ambos son originarios de Fundación Magdalena donde se conocieron cuando tenían tan solo 15 años y 14 años respectivamente inicialmente el artista solo visitaba el pueblo en vacaciones y aunque trató de conquistar a Milena ella no aceptó una cita ya que no estaba interesada en un amor a distancia sin embargo el destino tenía otros planes y sus caminos se cruzaron nuevamente durante sus años universitarios fue en ese momento que decidieron comenzar su relación amorosa a pesar de los deseos de ambas familias de que se casaran estos tenían claro que lo harían cuando tuvieran un lugar propio para vivir finalmente compraron su primer apartamento en Barranquilla y durante el embarazo de su primera hija decidieron unir sus vidas en el sagrado vínculo del matrimonio este aniversario es un testimonio de su amor duradero y su compromiso el uno con el otro ya les tengo la información que se las voy a contar en un minutico de cómo será la caravana de Silvestre Langón que se cumplirá mañana a partir de las 3 de la tarde los detalles se los tengo enseguida porque antes hablo de Diego Daza el cantautor Diego Daza quien siempre se ha caracterizado por entretener a sus seguidores con sus divertidos videos en las diferentes plataformas digitales hizo una publicación que ha causado risa para los internautas el intérprete de canciones como La Química La Soltería y El Despecho publicó un video simulando que Anuel AA artista de género urbano canta la canción El DM canción incluida en su más reciente álbum A Totimbal Esto ha causado que sus seguidores den sus diferentes opiniones y por medio de comentarios donde muchos dicen que la canción se escucha mejor en el intérprete de música urbana muy jocosamente Ya está definida la ruta de la marcha silvestrista para el lanzamiento del álbum Está Malo por parte del silvestre Dango se iniciará a las 3 de la tarde en el parque El Viajero pero el encuentro el punto de encuentro será a partir de las 2 de la tarde El recorrido es el siguiente allí en el parque El Viajero a las 3 de la tarde se inicia este recorrido toma toda la carrera novena pasa por la DPA igualmente llega al pedazo de acordeón y luego se enrumba por la carrera 19 hasta la pilonera mayor frente al parque de la leyenda de la leyenda vayanata esto será mañana 9 de noviembre a partir de las 3 de la tarde reitero que a partir de las 2 es el encuentro allí en el parque El Viajero todos invitados para que vayan de rojo y disfruten de esta gran caminata con Silvestre Dango que estará caminando con sus integrantes de la agrupación de Silvestre Dango estarán participando en esta caminata invitados especiales artistas periodistas y muchos fanáticos de la ola silvestrista recuerden que será mañana a partir de las 2 de la tarde en el parque El Viajero termino la información los invito para que sigan nuestras plataformas digitales como arroba RT Noticias muy buenas noches El Viajero El Viajero de la tarde El Viajero de la tarde